¡Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la beta abierta del Call of Duty Black Ops 4 en su modo Battle Royale! Mis queridos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que... ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Por ahí cae uno! ¡Pum! ¡Ha muerto! Y lo primero, una pequeña aclaración, mea culpa, yo me equivoqué, otra vez que nos engañan, porque la beta abierta parece ser que solo estará para PC, cosa que me parece la verdad fatal. Estoy súper indignado, porque a la peña de PlayStation 4 y de Xbox no les dan las mismas oportunidades que los amigos de PC para probar el juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperemos que en un futuro abran esas betas abiertas también para Xbox y para PlayStation 4. Si es así, os informaré, porque la verdad no lo entiendo y no lo comprendo. ¡Blackout! ¡Blackout! Y perdonadme por ayer comentaroslo, que me pensaba que sí que estaría abierta, como tendría que ser lógico, mis queridos amigos y amigas. ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Somos distintos? ¿No? Todos somos jugadores que queremos pasarlo genial. ¡Empieza la fiesta! Fase de lanzamiento, mis queridos amigos y amigas. Tenemos 70 segundos para elegir una localización, dónde ir, mirar el minimapa, turbina, factoría... ¿Es un poco... Play 1 Battle? Sí, es como que ha abierto bastante la veda, ¿vale? Ese juego. Y... Cargo Dogs, Lighthouse, Nuketown Island... ¡Me gusta el Nuketown Island! ¡Me voy a la Nuketown! ¡Ah, mira! El campo de tiro está justo debajo nuestro, también un sitio chulo para visitar. O sea que... Aunque nos maten instantáneamente, vámonos. Mirad, mirad, mirad. ¡Uh! Las líneas de velocidad. ¡Tutututututututu! ¡Saco! ¡Mira! ¡Uah! ¡Toda la peña que va al campo de tiro! ¡Familia! ¡Qué guapo! Vale, esta partida va a ser rápida, ¿vale? Pero así vemos un poco el campo de tiro. ¡Pop! ¿Para adentro? ¡Eh, eh, eh! ¿Lo han cambiado? Yo no me acuerdo de jugar, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ah! Se cogía con... ¡Pop! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Con qué tecla se cogía, Dios mío? Con la F. ¡Oh, oh, oh! ¿No lo he cogido todo? ¿Por qué no lo cojo todo? Ya lo tengo todo. Eh... Me he roto las piernas, ¿eh? O sea, voy a curarme porque me he hecho polvo yo solo. ¡He cogido! ¡Ostras! ¡Qué pena, eh! Lo tenía ahí. ¡Ah! ¡Es una metralleta esto! No lo había dicho nunca, ¿eh? Como habéis visto, atraviesa. ¡Muerto! ¡Uh, uh! ¡Mis queridos amigas, amigas! Es una metralleta con silenciador. No lo había dicho nunca, ¿eh? Estoy flipando. Y hemos encontrado una caja de suministros súper guapa. ¡Uh, qué guapa! Con el arma súper equipado ya y toda. ¡Qué guapo! La verdad es que es el modo que más me gusta. Y gracias por el apoyo que le disteis al primer vídeo. La verdad es que si seguís apoyando así los vídeos, me vais a obligar a comprar el Call of Duty. Y que nos vayamos, sí, de Battle Royale con el chicho. Vamos a ver qué tiene el hombre ese. ¡Guau, qué guapo! Eh, mira, aquí se han dejado cositas, faltito, faltito. Pistola, ni de broma, gracias. Con mi metraiduki. A ver cómo sube por ahí. ¡Hop! Ah, subo así de fácil, saltando. ¡Qué chetín! Vale, mirad, cuando muere un amigo, ¿vale? Un enemigo, se le queda ahí la mochila. ¿Vale? Y mirad, podemos cogerlo todo. ¡Uy, me he equivocado de botón! Vale, voy a coger esto, voy a coger esto, 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 esto. Esto, esto y esto. Vale. ¿Y mi arma? No, no, ni de broma. Voy a cambiarla por la pipa. Vale, gracias. He oído a alguien, ¿eh? Míralo. ¿Lo veis? No puedo bajar ahora. ¿Esto que es una escopeta? Sí. Vale, perfecto. Lo he ido, lo he ido. ¿Ha puesto una especie de granada o algo? ¡Toma! ¡Hasta luego, chaval! Dame todo lo que tengas. Vale, sobre todo quiero esto, gracias. Vale. ¡Lo oigo! ¡Oh, de un tiro me ha matado, eh! ¡Wow, qué desgraciado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué sustaco me ha pegado! Bueno, pues ya está, ya se ha acabado. Hasta luego, un placer, encantado de conoceros. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo! Ha estado guapo, ¿eh? De un tiro mal pegado me ha matado, eh. Me ha matado de un tiro mal pegado. ¿Por qué? Porque así es la vida, tío. Es dura y hay que sufrir a veces. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, me ha gustado la primera partida. A vosotros también, pues vamos. Vamos a otra. A saco. ¡Oh! ¿Hacemos una en squad? O en... Va, vamos a hacer una... ¡Ah, mirad! Esto es el reporte de después. Dos muertes. Sí. Posición 42. Es un poco el reporte de después. ¿Vale? Performance daño. 453. Para subir de nivel cuánto te queda. ¿Vale? Pum, pum. Bueno, no está mal. Vale, vamos a hacer otra más en solo, que ya está empezando. Y si también es rápida, haremos algunas en squad. En dudo. ¿En dudo? ¿En dudo? No dudo, no dudo. Vamos, se lo haremos. ¡Uhú! Ya estamos en la zona de... ¡Oh! ¡Qué voltereta, la más guapa! A ver si puedo saltar por la ventana. Vale, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. ¿Vale? Vale, pum, pum. ¡Qué bueno lo de la granada, eh! Que me automa... ¡Oh, qué guapas las armas! La verdad es que está muy guapa. ¡Y salto por la ventana otra vez! Vale, hago ruido. Vale, puedo llevar dos armas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Da igual qué tipo de armas sean. ¿Vale? Es bastante versátil eso. Vale, la verdad. Ninguna tiene mira ahora mismo. De las que llevo. Es muy parecido a los juegos que... A los otros Battlegrounds que habréis visto ya. Pero la verdad es que está... Bastante chulo. Bastante dinámico. Vale, bastante a saco. Pues con... ¡Ah, mira! Ahí es donde estábamos. Ahí es donde hemos muerto. Vale, las madras tienen algo de caída. Pero la verdad es que muy poco, eh. Por lo visto, eh. Buah. O nada, eh. ¡Toma, toma! ¡Uh, uh, uh, uh! En este juego, vamos, se van a hacer cada kill. ¡Qué flipas, eh! Es un poco más arcade que los demás Battle Royale, ¿vale? Y ya hemos visto, mirad los coches por allí, ¿vale? Ya hemos visto que muchas superficies se atraviesan. Eso está bastante bien. Me gusta que cuiden ese tema. Que dependiendo de qué tipo de pared atraviese o no atraviese, la verdad me parece bastante interesante. ¿Vale? Lo veo bastante chulo, eh. No puedo saltar por aquí. A ver. Está claro que... ¿Veis? Esta que está reforzada con... Con neumáticos. ¡Pum! Abro la puerta. Vale. La podía haber abierto más a saco. Eh. Escopetilla, ¿no? Bueno, estaría más muerto que la vida, chaval. Mira, ahí te vas para arriba. ¡Uh! Esta arma es muy rápida, eh. ¿Qué arma? ¡Eh! ¡Eh! ¡Le he dado, le he dado! ¡Reventado! ¿Vale? ¡Otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro! ¡Vale! ¡Otro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Oh! Me ha tirado una granada, eh. ¡Qué guapo la granada, eh! Me quedo sin balas en todas las armas. O sea que... Hasta luego. Huyo, huyo, huyo como cobarde. ¡Ja, ja, ja! Vale. Está tardando un poco más en entrar, ¿vale? Vamos a esperar a que entre. ¡Oh, oh, oh! Otra escopeta. ¡Oh, oh, oh! Esta es recortada. Esta es con la que me han matado. Vale, brutal. Y mola eso que hayan personajes preseleccionados, ¿vale? Eh, he muerto y no he tocado a la rehén, ¿eh? A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, al tito, al tito. ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Pum! Vale. Nos vemos dentro. Blackout, mis queridos amigos y amigas. ¡Claro que sí! ¡Vamos para allá! ¡Yuhu! En principio, solo es este mapa. Suponemos que luego... Sacarán mucho más. ¡Mira, mira! La peña ya se está avanzando ahí, a lo loco. ¡Hala, el agua! ¡Todos al agua! ¡Hale, hasta luego! Vale, hemos visto el campo de tiro antes. Ahora vamos a ver... El puerto, la verdad, ya lo vemos desde aquí. Vale, es un puerto de cargana en especial. Ahí está la fábrica. Factory. ¡Oh, qué guapo la zona de los... De los... Molinos de viento, pero qué peligroso también, ¿eh? ¡Oh! ¡Vamos a la presa, chaval! ¡Hombre! ¡Vamos a la presa! ¡Hidrodam! ¡Presa de agua! ¡Vamos para allá! Mira, la gente ya está muriendo. Tiro en la cabeza. Bueno, bueno, bueno. ¿Y los chetirros que hablan por ahí en el mundo? Que no digo que eso sean, ni mucho menos. Pero seguro que la peña lo tiene todo, vamos. Hay cada uno por ahí. Vale, vamos a hacer. Esperemos que tengan estos juegos unos buenos antichetos. ¿Vale? Y que... Y que tengan GMs. Eso sería lo mejor. Pero no, no, no invierten tanto. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a la presa. ¡Uh! 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 ¡Me mato! ¡Uh! ¡No me he matado! Vale, guay. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿qué es esto? Botiquín, gracias. Por si... ¿No? Por si... Me pillan aquí en medio. Vale, escopeta recortada. Vale. Mola que hayan armas repartidas por todos los lados. Que no sea... Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lancha míchiles! ¡Lancha míchiles! ¡Qué guapo! Mirad la presa, eh. Ahora la veremos mejor. Si llegamos a sobrevivir. Me gusta, me gusta. La interface y todo. Se pilla súper rápido. Bueno, ahora hay un tío ahí arriba y me destroza vivo, eh. O sea, no hay más. Botiquines. ¡Pum, pum! Perfecto. Cierro la puerta. Vale, para que nadie me siga. Munición del 338. ¡Pum, pum! Vale, en principio aquí no hay nadie. Vale. Vale. ¿Qué es eso? ¡Es una mina! O algo, que lo tiro con la E. Vale, vale. Muy guapo. ¡Oh! Ah, es como una mina que la pongo ahí, ¿vale? Y es como una trampa. Vale, me gusta más esta escopeta que la otra, ¿vale? Vale, vale, vale. Es como un anti... Antigranadas o algo de eso, eh. ¿Lo puedo volver a coger? No, no lo puedo volver a coger. ¿Veis? Pero es como un antigranadas. Tiene las cámaras esas o algo ahí. Y si te tiene una granada, te evita... Está guapo, ¿eh? No me hubiera gustado gastarlo, pero quería saber lo que era. Vale, ya sabéis que... Hay que probarlo. Calibre 50. ¿Tenéis calibre 50? Mirad, una uzi. ¿Vale? En vez de escopeta vamos a coger la uzi. ¿Vale? Para ir cambiando. La escopeta ya la tenemos muy probada. Vamos a ver dónde está el círculo. El círculo... ¡Estamos casi en el círculo, si os fijáis! ¡Eh! La peña se está disparando, ¿eh? Vale, vamos allá. Sí, sí, estamos... Realmente estamos... ¿Veis? Aquí estamos en safety. ¿Vale? Mochila para llevar más cosas. Pum, pum, pum. Vale, el círculo se empieza a cerrar, ¿eh? Pero aquí estamos dentro, o sea que... Es que no es buen sitio salir aquí, ¿sabes? Porque si tienen un arma... De largo alcance... Estoy vendidísimo. Están por ahí. Los detecto, los detecto. ¡Eh, eh, eh! ¿Lo habéis oído, no? Sí, yo también. ¡Hop, hop! Esto para el titan. Buah, por curación y por... Ah, vale, ya voy a tope, ¿eh? Pues nada. Ah, no, no, no voy a tope. A ver. El tablador, pum, pum. Storage, equipamiento... Amunición ahí arriba. Buah, tengo municiones de todos los tipos del mundo. Soy como una mochilita. Si alguien me mata, ha triunfado. De aquí, estaría bien cubrir entre dos las... Las entradas, ¿verdad? Uy, 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 uy. Qué poco me gusta, ¿eh? A ver. Vamos a pensar. Vamos a... Mira, pide otra granada. Que a saber lo que es, ¿vale? Eh, produce humo. Oh, una pantalla de humo. Muy importante. Vale, a ver. Pensemos. Estamos aquí. Se va a cerrar ahí. ¿Vale? Que estamos dentro. Realmente habría que irse moviendo, seguramente. No me gusta nada. O esperarse aquí a que la gente se vaya. ¿Vale? Que el círculo... Supply drop inbound. Supply drop. Viene un supply drop. No, pistola no me interesa. Uy, uy, uy. Mal rollo. Esto que es otra granada de humo. ¿Vale? Otra granada de otro tipo. Vale, perfecto. Más vendas. Vale. El que me mate va a triunfar como algo. Un silenciador. Pick up o equip. Equipar directamente con la F. Gua, qué guapo. Está súper guapo este modo, tío. No voy a abrir esta puerta porque hace ruido. ¿Vale? Vale, y vamos a saco ya. Mirar, 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 mirar. Oh, oh, oh. Oh. Pero quiero quitarle el silenciador. Listo. O sea, a ver. ¿Cómo se hace esto? Con el segundo ton. Perfecto. Lo tiro, cambio de arma y lo equipo directamente y ya tengo. Vale, perfecto. Otra granadita pa'l tito. Otra granadita pa'l tito. Bueno, 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 bueno. Me van a matar sin usarlas y eso es lo que más me va a fastidiar. ¿Vale? No, sin usarlas, ¿no? Porque ya estoy empezando a usarlas sin querer. A veces me equivoco y en vez de cogerlo con la E. Vale, esta es la de humo. ¿Vale? Bastante cantuza, eh. ¿Lo oís? Yo también. Oigo los disparos. Vale, es que aquí estoy en zona segura, ¿vale? Ese es el tema. Ese es el tema. Que ahí dentro estoy en zona segura. No es mal sitio. Para aguantar, pero claro. Es lo malo de este juego. Que es muy así. Es muy táctica. No siempre matando mil vas a ganar. ¿Sabes? La peña va a tener que se mover de allí y venir hacia aquí. ¿Vale? Sí, me he vuelto equivocado. ¿Vale? ¡Mira otra arma! No, me voy a quedar con esta por ahora. Otro botiquín. Madre mía. Se trata de esto, estos juegos, eh. De ir equipándose. Y luego ir ya más equipado a tope. Voy a ver si encuentro una salida... Hacia la presa. Vale. ¡Eh! ¡Que viene el círculo ya hacia aquí! ¡Diox! 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 Vale, eh. ¡Mirad el círculo, eh! ¿Vale? Hay que ir hacia allí, claramente. Vamos a ver cuánto daño hace. Oye, pues hace bastante dañito, eh. No es por nada, eh. Es poca broma, eh. A ver, ultra kit no, tío. Equípate... Este. Equipar. ¿Veis? Lo equipamos con un clic. Eh, eh. He oído algo, eh. ¡No! Ya me he equivocado de botón otra vez. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tú no des la nota, Tito. Tú no des la nota. ¿Vale? Casi. Casi no estás dando la nota por ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Así te aseguras... ...que en principio por detrás no te va a venir nadie, ¿vale? A no ser que se estuvieran curando y usándolo todo. ¿Ok? Podríamos coger la moto sin ningún problema, pero haría bastante ruido. Voy a probar el lanzamisiles. ¡Ah! Es fija objetivos este lanzamisiles. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Vamos. Si tuviéramos un compañero, él llevaría el sniper ahora mismo, en reconocimiento. ¿Vale? Estaría fijándose... ¡Eh! Ahí hay alguien, eh. Claramente. O sea. Mierda. Sube, sube. ¡Wow! Estoy vendidísimo, eh. Ahí hay alguien porque han dejado un camión, eh. Si os fijáis. Vamos a lanzar un misil, ¿no? Para probar. ¡Puchu! Vale. De un tiro no te lo cargas, eh. Lo he dejado bastante chungo, pero no te lo he cargado. Eso sí. He llamado la atención a todos los que habían a mí alrededor a... Vamos. A 10 kilómetros. Vale. Por aquí no puedo subir porque no tengo ningún tipo de grampel. ¿Vale? Ni de... Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Supply drop inbound, eh. Ahí está. Allí viene el... El este. Pues este juego se trata de eso. De ir manteniendo posiciones, ¿vale? Ahora nos va a tocar a correr un poquito. Vale. Vale, vale. ¿Eso qué es? ¿El avión? ¿O es que se mueve el camión? Vale. ¡Eh! ¡Oh! 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 Oh, ya estamos fastidiados. Ahora nos toca correr. Vale. Esto es bueno saberlo, ¿vale? Va bastante rápido el círculo, ¿eh? Podemos curarnos mientras nos movemos, ¿vale? No me voy a curar porque he visto que no me han quitado tanto. Aunque habría que curarse. Tengo medicinas de tope, a tope. O sea que... Vamos a... A tomar por salvo. Siempre ir intentando cubriros con la montaña. ¿Vale? Si tenéis sniper, fijaros si alguien está corriendo como vosotros. Papearle un tiraco. No es mi caso. Tengo lanzamisiles, pero no sniper. ¿Veis? Es que si jugáis a sobrevivir... Es más lento. ¿Vale? Es más lento el juego. Eso está claro. ¿Ya habrá salido de aquí? ¿El que está aquí? Porque está claro que eso está ahí... Saca humo. Pues vamos a comprobarlo. Limpieza. ¡Limpio! Ah, esto es para el sniper, ¿eh? Ah, se lo puedo poner, ¿eh? También. Para que tenga más compensación y tal. Prefiero silenciar en principio ahora mismo. Lo han abierto todo, claramente. Y se han pirado de casa. ¡Uh! Lógico. No está... Vale, ya oigo tiros. Que vayáis corriendo detrás de la nube... No suele ser lo mejor, ¿vale? Porque mucha gente va a estar mirando... A esa posición, ¿vale? Sí, he oído tiros. Sí, yo también. ¡Eh! Ahí hay alguien. ¿Qué te he dicho? ¿Qué os he dicho? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Que había alguien. Encima lleva snipers... Es que en este juego los snipers son los que van a triunfar, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? ¿La he cerrado, no? Sí, perfecto. Y está abierto. Aquí hay alguien, ¿eh? En esta casa. Eh, un coche. Una moto o algo. Ahí está. Perfecto. No me quedan balas. Sí que me quedan balas, pero no me deja fijarlo. ¿Por qué? No sé por qué no me dejaba marcarlo, ¿eh? Igual porque estaba la ventana. Pero, hombre. Estamos hablando de... De armas que penetran los cristales. Ya, Adelé, de estato pensado. Qué guapo. Es que se maneja muy bien, ¿eh? Está muy guapo. Me gusta mucho el movimiento. Me gusta mucho todo. Eh, eh, mirad, mirad. La escopeta. No está nada mal. Estos coches no... Yo estoy casi salvado, ¿eh? Realmente si me pongo en ciertas partes de la casa... Estaría a salvo. Seguramente. A ver. No, me queda fuera. ¡Oh, oh, 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 oh! No me deja cogerlo. No sé lo que es, pero no me deja cogerlo. Supongo que el del sniper es ese que ha ido con la moto. ¿Veis? Ahí tengo una moto también. Tim, pam. ¿Qué veis? Ya no me deja pillarla porque no tengo misiles, tío. Porque no tienes roques. Ya decía yo. Había visto la granada y me quería crear un misil. ¿Vale? O sea que vámonos de aquí. Vamos a cambiarlo. Pero me ha molado. Me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Nadie en el baño. Nadie. Normalmente lo mejor es aprovechar y apurar más. ¿Vale? Realmente no hemos apurado mucho. Apuras hasta que llegue el círculo un poco más a veces. Depende. Depende. Depende de la situación. Depende de muchas cosas. Subir por las cosas es una pasada. Es súper fácil. ¿Vale? Eh, equipar. Por supuesto. Un grip. Eh, munición aquí y vida. Por aquí no ha venido nadie. Perfecto. Se maneja de lujo. Y saltas por encima de todo. ¿Qué es esto? 762. Vale. Voy a cerrar. Vale. Yo estoy... Realmente estoy en zona segura. Realmente no tenía ni que haber salido. Para adentro. Como me mola. Es que me mola mucho. Como te metes y sales de las casas y todo eso. Mira. Podría haber metido por esa ventana. Y no lo hubiera roto. Vale. A ver. El círculo se está cerrando mucho, eh. Solo quedamos 11, eh. He oído disparos, eh. Por allí. De un calibre 50 a 8. Lo que pasa es que como no tengo zoom. Es que es una mierda, ¿ves? Depende mucho de cómo te salga la partida, ¿entiendes? Porque si te salen... Voy a ir por el círculo. Si te salen buenas miras. O buenos rifles o tal. Pues es un chollo. Si te sale como altito un subfusil y una escopeta. Pues estás más vendido, ¿vale? Que la Coca-Cola en veranito. O sea, eso es así. Sí, sí, sí. Estamos en ello. Realmente lo vamos a tener chungo. Vamos a morir, pero... Mira, 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 mira. Mira, mira. Eh. ¡Va, hombre! ¡Va! ¡Ua! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ua, qué pena, tío! Hemos llegado, bueno, a los décimos. ¿Eh? Ahí a punto de terminarlo. Es que ahí la peña. ¿Habéis visto? Si iba equipada ya, ¿sabes? La peña. Madre mía. Vamos a ver el final, que quedan solo siete. A ver. Mirad, yo es que no llevaba blindajes. Es que es una pena, tío. Y los pasos, ¿sabes? Mirad cómo estábamos todos ahí en la zona, ¿eh? En el mismo sitio, porque era una vaguada. Es que hemos pensado todos los del final lo mismo. Qué fuerte. Qué fuerte. Este estará loteando al Tito y flipando. Diciendo, este tiene de todo, tío. ¡Menos miras y blindaje! Este tío tiene de todo. O sea, justo lo que necesitaba, ¿no? Mira, este es el que me ha matado, que lo han matado luego de un tiraco. ¡Ah, me alegro porque lo hayan matado! ¡Uh, uh! Por matar al Tito. No os preocupéis por ganar o perder, ¿vale? En este juego simplemente es eso. Es una partida. Es una partida más. Voy a ver, porque solo quedan seis. ¿Vale? No sé por qué no me deja cambiar de jugador. No lo entiendo. Cyberpunk. El Cyberpunk también molará. Supongo que habrá alguna tecla para cambiar de... De esto. Quedan cinco y el sitio ya es bastante pequeño, ¿eh? Bueno, tampoco es tan pequeño aún, ¿eh? Buah, queda un puñado, ¿eh? Que les peten. ¡Ja, ja, ja! ¡Que les peten! Vamos a salirnos de aquí. ¡Bueno! ¡Bueno! Si no juego yo, no puedo. No puedo. Me voy. Me voy. Hasta luego. Va. Por vosotros lo hago, ¿eh? Por vosotros. Por vosotros. ¡Oh, 45 segundos! ¡Madre mía! Vamos a esperar a que solo queden dos. ¡Ja, ja, ja! Vale, amigos y amigas. Solo quedan dos. Este ha tenido suerte porque le ha colapsado el círculo justo donde estaba él. ¿Vale? O sea, que eso es una ventaja bastante interesante. Y lo malo de este juego es que la peña enseguida se va a esconder y a curar. O a correr y a curarse. Porque como te puedes correr, puedes curarte... Uy, lo que iba a decir. Como puedes curarte corriendo, ¿vale? Pues es una ventaja así bastante interesante. ¿Vale? Ahora se va a curar. ¡Pum, pum! ¿Veis? ¡Pum, pum, pum! Se va a curar. Tiene el gancho. Tiene la pistola de gancho que se la ha pillado por ahí. ¿Vale? Un cheto. Vale. ¡Ja, ja, ja! Le ha tirado un cuchillo. Todo loco. ¿Veis como la peña está todo el rato así, eh? Me he estado fijando. Le pegan dos tiros. Se va corriendo. Se cura. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Vale? Lo que pasa es que este tiene la ventaja porque se va a tener que mover el sniper hacia él. ¿Vale? O ella. No sé si es él o ella. ¿Vale? Entonces tiene esa ventaja. Que él se puede esperar ahí. ¿Vale? Hasta que... Ha usado el gancho. Yo lo he oído. Ha usado el gancho. ¡Oh! Bueno, minuto mía. Hemos quedado los décimos. Que no está mal. ¿Vale? Ahí dándolo todo. Y vamos a echar otra partida rápida antes de despedirnos. Vamos para allá. Mirad, amigos y amigas. Parece que te puedes encontrar armas amarillas. O sea, como legendarias. Que ya vienen equipadas a tope con todo. ¿Vale? No solo... Recordad que en el capítulo... En la partida anterior hemos encontrado una caja. ¿Recordáis? Donde hemos encontrado una caja. Bueno, dos. Las partidas dos anteriores. Hemos encontrado una caja donde también había una arma así totalmente completa. ¿Vale? Parece que te puedes encontrar armas completas, super equipadas. Como si fueran legendarias. Por las diferencias que van equipadas y toda la pesca. O sea, que está muy chulo. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Blackout! ¡Yujú! ¡Cómo mola la pistola esa, eh! ¡Qué guapo! Como elimina a los otros personajes. Por cierto, no me gusta el... Por ahora el... Que no me deja usar mi programa de grabación. ¿Vale? Tengo que usar el... El OBS y... Es otro rollo, tío. No me gusta nada. A ver si la peña marca algún sitio. Y si no... Yo marco para ir a muerte. Ahí, perfecto. Iba a marcar yo ahí también, ahí. Justo, eh. Estaba mirando ahí. ¿Vale? O sea que... Perfecto. Vamos para allá. Vamos. ¡Uhú! A la Fleming... ¿Cómo se llama? Fracking. ¿Fracking? ¿Fracking? Maldito fracking. Vamos a destruir todo el fracking. Creo que es aquí donde hemos marcado. Ah, mira. Aquí al otro lado te pone donde tienes la distancia para caída. ¡Madre mía! ¿Seguro que hemos caído aquí todos? Sí, 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 sí. Pues no somos los únicos, chavales. No os digo más. O sea que ya podéis ir equipando rápido. No sé de dónde, no sé cómo. No sé quién ha elegido la fracking tower este. Que eso es una caca porque aquí no hay nada. Tito, lo has elegido tú entre otros. Ya, ya, ya. Pero bueno, tú eso no digas nada y ya está. ¿Vale? Vale, te partes las piernas, ¿vale? Lo necesitaba saber. Muy bien. No entréis los dos en la misma casa, hombre. Pistola. Bueno, algo es algo. Granada. ¿Esto qué es? Ah, vale. Tengo medic kits. Vale. No entréis los todos en la misma casa, tío. Pero... La verdad. Después estamos más muertos, chavales. Mira. Estoy muerto, estoy muerto. No me acuerdo con qué teclas he curado. ¿Con qué teclas? Con la X. Me cago en la leche. Se me había olvidado totalmente en un momento. Vale, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Eh, necesito ayuda. Nada, está muerto. Y yo también. Pero me da igual. Nunca se deja un amigo solo. Nunca abandonéis a nadie. Last fan standing. Bring this home. ¡Uh! Equipo 22. Claro que sí. Ha sido rápido, eh. No ha sido buen sitio el que hemos elegido. Ya os lo digo. Ah, mira. Ahora sí que puedo cambiar con el segundo botón. Y con el esto sí que me lo dice. Bueno, amigos y amigas. El squad no mola tanto. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bueno, pues, amigos y amigas. Estos que estoy espectando están todos muertos. Ah, no, no. Aquí están. Todos ahí loteando. ¡Dame, dame, dame! Ja, ja, ja. No abandonéis a nadie cuando juguéis en equipo. Pásaroslo bien, que es lo importante. Ganéis o perdéis. Eso es otra cosa. Y espero que os lo hayáis pasado muy bien con el vídeo. Recordad que estará la beta hasta el lunes a las 7 de la tarde. O sea, hasta mañana, hasta las 7 de la tarde hora española. Solo empecé, por desgracia. Perdón la confusión. Tendría que haber estado en todas las plataformas. Al menos esa es mi opinión. Y nos vemos en el próximo, de verdad. Sonreír siempre. Pasarlo muy bien con los vídeos del Tito. No olvidéis dejar un buen like. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.